En este vídeo vamos a crear una pieza, la pieza número 10 y esta pieza va a consistir en un alojamiento para una pequeña esponjilla con objeto de limpiar la punta del soldador cuando nos dispongamos a soldar. Vamos a utilizar el programa FreeCAD, lo abrimos, vamos a crear uno nuevo y ahora lo que vamos a hacer es irnos al escenario Part The Scene y como siempre crear un cuerpo y crear un croquis. Este croquis lo vamos a generar en el plano XY, ahí lo tenemos y ahora vamos a empezar a diseñar nuestro croquis. Bien, lo primero que tenemos que hacer es generar, vamos a situar el origen aquí porque vamos a trabajar con el primer cuadrante, vamos a crear una línea, vamos a poner el centro del origen, una línea vertical, vamos a ponerla de unas dimensiones determinadas, vamos a hacer un cálculo, 45 más 12, ahora veréis ese 12 de dónde, es decir, por qué tenemos que hacerlo de ese tamaño y después vamos a poner una línea horizontal y va a ser de un tamaño de 80 más 12 también. Vale, ya tenemos las dos líneas definidas. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es una línea horizontal a partir de aquí va a ser de un tamaño de 12 Volvemos otra vez a esta parte de aquí y hacemos una línea entre este punto y este vertical y también la vamos a generar de 12 de alto Bien Volvemos otra vez a generar una línea vertical Ahí la tenemos Va a ser de Bueno, ahí no vamos a poner dimensiones de momento Vamos a poner una línea horizontal Tampoco vamos a poner dimensiones de momento Esto la vamos a alargar Después veréis por qué Y vamos a a poner una línea auxiliar Bien, para poner la línea auxiliar Lo que tenemos que hacer es ponernos aquí una línea y esa línea la vamos a fijar aquí Vale Esta línea va a tener una distancia con respecto a la superior de 12 Aquí vamos a hacer lo mismo Vamos a crear una línea auxiliar y la vamos a subir vertical y vamos a hacer que la distancia entre estas dos líneas pues sea igual que en el caso anterior de 12 milímetros Vale Estos cuadrados que nos han quedado aquí de 12 milímetros es decir de 12 de ancho por 12 de alto y aquí igual 12 de alto por 12 de ancho son como una especie de salientes de la pieza que nos van a servir para poner para poder fijar esa pieza en el tablero Bien Vamos a crear ahora un arco que va a discurrir entre este punto que tenemos aquí y este punto y es un arco de el blise Vale Pues para hacer arcos de lise nos tenemos que ir aquí y aquí tenéis arco de lise mediante centro radio mayor y extremos Vale Pues pinchamos aquí Lo primero es seleccionar el centro que sería este después el radio mayor que va a ser exactamente este después el radio menor que va a ser este y después trazamos el arco El arco puede sobresalir de aquí después lo cortamos Este vamos a señalarlo vamos a decirle que queremos el arco en construcción y ahora lo que vamos a hacer es eliminar los segmentos que no nos interesan No sé si aquí ha cortado el arco perfectamente no había cortado porque han disminuido el grado de libertad y ahora sí que vamos a ir realizando cortes vamos a modo construcción y en el corte quitamos este segmento este segmento lo quitamos este segmento lo quitamos este segmento lo quitamos y este segmento lo quitamos si queréis podéis dejar las líneas auxiliares o eliminarlas bien ahora lo que vamos a hacer es hacer que estos puntos sean el mismo bueno podemos si acaso quitar esta línea porque no la vamos a necesitar y esta línea también y así se ve más claro el dibujo esta sería la pieza por decirlo así de partida vamos a ver si todos los puntos coinciden nos fijamos en los grados de libertad aquí hay un grado de libertad que es en el arco y eso seguramente es porque el arco vamos a ver si se puede mover no no parece es decir vamos a ver si es que estos dos puntos no están unidos o es que no hay una línea horizontal aquí vamos a ver vamos a mover esto para acá sí que hay una línea vamos a ver si consigo fijarlo pues parece que está todo correcto a ver esto no lo puedo mover esto sí que lo puedo mover vale es decir que esto es el grado de libertad que me queda bien que podemos hacer como este espacio de aquí lo queremos igual que este espacio de aquí lo que podemos hacer es bueno primero hacer un dos para que lo coloque tal cual estaba y ahora para fijar esa posición lo que vamos a hacer es que este punto bueno podemos hacer dos cosas que este punto sea vertical con este vamos a hacerlo a ver si así con eso fijamos el no no fijamos de esa forma vamos a volver para atrás pues lo que podemos hacer es fijar la distancia que hay desde este punto hasta el origen ahí salen 63,7 vamos a poner 67 un número redondo y así estaría fijado la pieza completamente bien ya no tiene ningún grado de libertad y le damos a close bien aquí tenemos que crear una extrusión y la vamos a hacer de vamos dejarme que tome medidas creo que son 4 o 5 milímetros me aseguro 5 milímetros bien pues vamos a hacer una extrusión de 5 milímetros y le damos a ok bien si nos vamos al modelo esto sería por decirlo así contorno base y esto de aquí lo podemos llamar base vale ya tenemos la base vamos a verla como es y lo que vamos a hacer es que se vea perfectamente perspectiva esa sería nuestra base de la pieza y ahora vamos a trabajar sobre esta cara es decir que lo que hacemos es seleccionar la cara y como siempre nos vamos a tareas y vamos a crear un croquis nuevo y lo que vamos a hacer es una de las paredes es decir una de las paredes es la que sigue el arco este que hemos creado con la elipse arco de elipse y la vamos a levantar una cierta altura bien vamos a trabajar más a gusto si podemos modelo de alambre y lo que vamos a hacer es pues crear un arco vamos con la misma con el mismo elemento que hemos creado antes vamos a ver si consigo ahí ahí sería el punto de origen vamos a ponerle la primera dimensión la dimensión alta vamos a hacer que coincida por ahí más o menos eso lo podemos modificar después vamos a poner la corta que sería aquí y vamos a trazar el arco vale bien vamos a quitar este pequeño segmento vamos a hacer que este y este punto coincidan vamos a mover este punto vamos a ponerlo que corte al eje horizontal este punto supongo que sí que cortará vale y ahora que tenemos a jugar por lo mismo que teníamos antes es decir podemos mover el arco de esta forma vale vamos a darle una dimensiones de forma que este punto y este punto estén situados a una distancia determinada creo que en el caso anterior eran 67 pues le ponemos 67 y ya está y ya tenemos el primer arco el segundo arco el segundo arco lo vamos a hacer clonando el que hemos realizado aquí bien no sé por qué hay un grado de libertad aquí seguramente porque a ver sí porque no hemos fijado esta esta posición y también hay que fijarla vale pues vamos a ver la distancia la distancia podemos fijar desde aquí hasta aquí en altura y esa sabemos que es 45 vale y ya tenemos el arco perfectamente definido vale vamos a seleccionarlo y vamos a darle un copiado bueno antes de vamos a seleccionar el arco y vamos a seleccionar un punto en este caso vamos a seleccionar el punto de origen y hacemos un copiado y vamos a definir el punto en el que va a estar definido el arco más o menos lo vamos a situar ahí bien y ahora vamos a a hacer que la distancia entre estos dos puntos en horizontal bueno este punto que corte al eje x vale este punto que corte al eje vertical y ahora vamos a ver que esta distancia y esta distancia vamos a decirle que sean de 5 milímetros y esta distancia a esta distancia en vertical pues va a ser también 5 milímetros bien ya tenemos las paredes redondeadas las tenemos ya ahora vamos a cerrar para cerrar vamos a coger una línea que vaya desde este punto hasta ese punto y de otra línea que vaya desde este punto hasta este punto ya tendríamos las dos líneas cerradas con esto ya estaría tenemos dos grados de libertad si pinchamos en los dos grados pues no sabemos exactamente cuál es la libertad que tenemos vamos a intentar mover un arco y vemos que sí que cambia ¿por qué cambia? porque tenemos todavía grados de libertad evidentemente vale así lo podemos dejar yo creo que así estaría bien no hace falta que esté totalmente definido para poder hacer una extrusión como vais a ver ahora vamos a ajustar las medidas para que se vean bien ahí tenemos 45 45 vale bueno podemos fijar quizá este punto con respecto a este punto si fijamos dos medidas por ejemplo en anchura le vamos a poner 4 y en altura le vamos a poner también 4 o 5 vamos a poner 4 no dice que tiene conflictos vale tenemos un grado de libertad nada más pues yo creo que lo vamos a dejar ahí vamos a asegurarnos que está esa pieza totalmente cerrada para que no haya problemas después a la hora de extrusir hacer la extrusión vale lo tenemos bien cerramos y ahora vamos a hacer una extrusión y la extrusión va a tener que ser de una de un valor vamos a coger el calibre y medirlo para asegurarnos que lo tenemos bien vale de unos 15 milímetros vale pues le ponemos 15 milímetros aquí y le damos a ok nos vamos al modelo esto sería el contorno vamos a renombrar contorno pared curva y esto sería lo podemos llamar renombrar pared curva vamos a ver la vista en cómo es y como veis ya tenemos esa pared curva ahí bien siguiente operación vamos a hacer una pequeña pared más baja que la que hemos hecho perdón más baja que la que hemos hecho ahora esta pared curva la vamos a hacer de 5 milímetros nada más o de menos quizá 4 y lo vamos a hacer pues como siempre señalando en qué plano vamos a trabajar le decimos tareas y vamos a crear un croquis en esa cara bien la pared la vamos a hacer con segmentos rectilíneos vamos a ver el modelo de alambres y vamos a empezar desde justo el origen penetramos un poco en la en la pieza que hemos hecho curva le damos una línea horizontal vamos a darle medidas esta no es horizontal vamos a hacer que lo sea y le vamos a dar una medida de 5 milímetros vamos a hacer igual de de ancha que la pared curva 5 vale ahora vamos a fijar la altura que tenemos aquí y ponemos el valor más aproximado 41 estaría bien vale y volvemos a hacer una línea que corte aquí ahí la tendremos y que sea vertical vamos a hacer una línea horizontal que penetre un poco aquí vamos a darle medidas vamos a poner que esto sea por ejemplo de lo más aproximado 75 yo creo que no vamos a poner 76 mejor ahí está y ahora ponemos una línea justo por el eje horizontal que sea horizontal y que vamos a poner que estos dos puntos estén alineados verticalmente y vamos a crear una línea que cierre por aquí esta figura entre este punto y este punto vamos a hacer que la distancia entre este punto y este punto en vertical sea también de 5 milímetros y ahora vamos a quitar los segmentos que nos sobran con esta herramienta de corte vamos a quitar esta de aquí y vamos a quitar esta de aquí bien tiene varios grados de libertad pero yo creo que lo podemos dejar así perfectamente vamos a cerrar y ahora lo que hacemos es una extrusión aquí no sé por qué ha desaparecido bueno vamos a investigarlo nos vamos aquí y vamos a ver si todos los puntos la figura está cerrada y todos los puntos coinciden vamos allá hacemos un repaso de todos los puntillos estos porque a veces en el corte de segmentos pues no coinciden los puntos y entonces tenemos problemas a la hora de tener una figura totalmente cerrada vamos a ver si ahora sí vamos a tareas vamos a extruir y ahora sí bien la extrusión la vamos a hacer como hemos comentado antes de unos 4 milímetros ya lo tenemos vamos al modelo vamos a renombrar esto sería contorno paredes contorno paredes rectas y esto paredes rectas bien ya estamos perfilando la pieza podemos verla en el modo como es vale ahí tendríamos el alojamiento de la esponjilla estaría aquí y ahora nos falta por para terminar la pieza nos faltan dos cosas vamos a crear unos pequeños agujeros en esto en esta zona de aquí y para ello seleccionamos como siempre la cara nos vamos a tareas y le decimos crear croquis vamos a modo de alambre modo de alambre y ahora vamos a crear dos pequeños círculos aquí uno lo vamos a poner aquí vamos a movernos un poco hacia aquí muy bien y ponemos otro círculo aquí bien ahora vamos a dimensionarlos este va a tener una dimensión de radio de 1,5 por ejemplo un poco pequeño vamos a poner quizá dos vamos a ponerle dos así que haría mejor dos y aquí le vamos a poner también dos de radio y ahora vamos a posicionarlo vamos a pinchar en este punto y en el eje vertical y le decimos una distancia de 6 milímetros que es la mitad de 12 para que esté justo centrado en esa pestaña de la pieza y ahora vamos a seleccionar ese punto y el punto de origen y vamos a darle una distancia vertical de 51 que son 45 más 6 y con eso obtendríamos ese círculo perfectamente centrado este hacemos lo mismo pinchamos en el punto central y punto de origen y le damos una distancia de 6 milímetros y pinchamos en este punto y en este punto y le damos una distancia horizontal de 80 más 6 o sea 86 y ya estaría perfectamente definido ese croquis cerramos vamos a hacer un vaciado el vaciado lo vamos a hacer del tipo atravesar todos y ya lo tendríamos vamos a ok vamos a modelo renombramos estos serían agujeros contorno agujeros ya está y ahora aquí pues agujeros o con agujeros realmente vale vamos a ver la pieza como es la tenemos ahí nos aseguramos que el agujero atraviesa toda la pieza y ya para dejar una pieza más curiosa lo que vamos a hacer es redondar una serie de aristas para ello nos vamos a ir a el escenario part vamos a empezar por redondear las aristas que voy a señalar ahora vamos a ir señalando las aristas estas se colocan verde ponemos control para seleccionar más de una a la vez esta de aquí esta de aquí a ver esta de aquí esta de aquí esta de aquí y esta de aquí y vamos a hacerle que sea un un redondeado de vamos allá dos dos milímetros dos milímetros estaría bien vamos a darle ok a ver cómo queda queda bastante bien la pieza como veis bien y ahora para finalizar vamos a seleccionar estas aristas de aquí bien podemos hacer eso o podemos seleccionar el fillet y seleccionar las aristas y por ejemplo darle sustituir el milímetro este que hay aquí por el valor que queramos por ejemplo uno con cinco vamos a seleccionar esta arista de aquí y editamos una a una esa arista como veis es esta pues pinchamos aquí y le damos uno coma cinco vamos por aquí seleccionamos esta de aquí y le damos uno coma cinco y nos quedaría esta y le damos uno coma cinco bien con eso le damos ok y automáticamente esas aristas en lugar de tener un redondeo de dos tendrían un redondeo de uno coma cinco ya para finalizar si queréis le podemos dar aquí en esta arista bueno podemos editar esto para no tener que hacer otro fillet pinchamos aquí y aquí por ejemplo que es esta no esta no es vamos a ver no no consigo seleccionar vamos a mover un poco la pieza para ver si me deja seleccionar esta esta es el lado no me lo deja seleccionar bien vale vamos a poner cancelar y vamos a hacer otro otro redondeo vamos a vamos a pinchar aquí vamos a irnos con mayúsculas aquí y girando la pieza vamos a seleccionar esta de aquí con control para que se seleccionen los dos y le vamos a dar otro no eso no podemos hacerlo porque estamos trabajando en agujeros y deberíamos trabajar en en filet en esta que no sé exactamente porque sale así de mal ahora bien ahora sí vamos a trabajar con esta y vamos a eh tocar aquí vamos a ver si lo podemos editar si tocamos aquí esa tiene un milímetro perfecto pues le vamos a dejar o vamos a poner 1,2 para que no sea exactamente igual 1,25 de filet y seleccionamos esta de aquí y también le ponemos 1,25 vale a ver vamos a ponerlo bien 1,25 vale y le decimos ok y automáticamente como veis eso también tiene un pequeño redondeado para alojar el tornillo vamos a mover la pieza vamos a ponerla en perspectiva y esta sería la pieza ya acabada el alojamiento de la esponjilla para limpiar la punta del soldador bueno pues aquí finalizamos el vídeo os espero en otro hasta luego